Más allá comienza lo más esperado ¿Qué rica? ¿Estás viva? El secreto de la diabla Estamos hablando de mi identidad Se revela y esto lo cambia todo Demonia, usted va a infiltrar el cartel del tipo Y su vida está en juego Es el mejor de todo el país que lo sabe Oficialmente llegará a la guerra a partir de hoy Y empieza la cuenta agresiva En fin